Y ahí mismo, en el Congreso del Estado, en voz del diputado local del Partido Acción Nacional, Aldo Márquez, dijo que su fracción parlamentaria trabaja para dar cumplimiento a los derechos de las y los guanajuatenses ante un reto que es común, colocar en el centro de la agenda el desarrollo social y económico, las soluciones en el sector hidráulico. El legislador presentó una iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, a fin de impulsar medidas para mejorar la eficiencia en la administración de los recursos hidráulicos. Al hacer el uso de la voz, el legislador expuso que la disponibilidad natural del agua por persona en México ha disminuido en más del 60% en las últimas cinco décadas. Además, comentó que de acuerdo con el último registro de la CONAGUA, casi el 60% del territorio nacional atraviesa por algún grado de sequía. En ese sentido, destacó la importancia de atender dicha problemática pública, dar cumplimiento al mando de derecho de agua a fin de que el acceso a este vital líquido sea accesible por todas y todos los guanajuatenses. La iniciativa busca establecer que dentro del objetivo del Código Territorial se consideren específicamente aquellas acciones relacionadas con la conservación, mantenimiento, ampliación y rehabilitación de la infraestructura necesaria para la provisión de servicios en materia de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!